33 datos interesantes del F-22 que lo hacen el caza furtivo de ataque más letal del mundo. En el campo de la aviación militar, una máquina redefinió lo que significa superioridad aérea, el F-22 Raptor, de Estados Unidos. Concebido por expertos en tecnología de punta y diseñado para operaciones furtivas, este caza de quinta generación cautivó a los entusiastas de la aviación y estrategas militares del mundo. Pero, ¿qué secretos encierra el diseño del F-22 que lo hace tan espectacular? ¿Cómo es que su tecnología le convierte en un pájaro casi invisible para los radares? ¿Cómo logra superar a sus rivales en maniobrabilidad y velocidad? Subamos a uno de estos aviones y descubramoslo desde adentro. Estos son los 33 datos interesantes del F-22, el caza furtivo de ataque más letal del mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El F-22, un avión solo disponible en Estados Unidos. La Corporación Aeroespacial de Armas, Defensa e Información de Seguridad estadounidense, Lockheed Martin, desarrolló el F-22 Raptor para que sea utilizado exclusivamente por Estados Unidos. Las leyes del país prohíben su venta a gobiernos extranjeros porque ninguna otra nación puede saber la tecnología que entraña la aeronave. 2. El primer avión de quinta generación. El F-22 Raptor se convirtió en el primer avión de quinta generación producido, reuniendo las características claves de los cazas de combate en un sistema con aviónica avanzada, sensores y una baja detección de radar. 3. Un primer vuelo antes del nuevo milenio. Una versión del F-22 Raptor voló por primera vez el 7 de abril de 1997 en el estado estadounidense de Georgia. Después del vuelo, el Pentágono aprobó el avión para pruebas reales y ensayos junto a otros aviones. 4. Un avión de casi 700 millones de dólares. Producir cada F-22 Raptor le cuesta al gobierno de Estados Unidos entre construcción e investigación de presupuestos y desarrollo, 334 millones de dólares. Pero añadiendo todos los costos relacionados con el avión, como mantenimiento y combustible, el precio de la aeronave asciende a 678 millones de dólares. 5. Un programa de 60 mil millones. El Departamento de Defensa informó que el costo total del programa del F-22 superó los 60 mil millones de dólares, presupuesto que incluye la investigación y desarrollo, junto con la adquisición de las aeronaves. 6. Existen menos de 200 aviones en el mundo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos quiso comprar 750 aviones de combate de quinta generación, pero esta cantidad se fue reduciendo. Primero a 648 unidades, después a 339. Luego, el gobierno no pudo sino aspirar a 277. Pero finalmente en 2004, el Departamento de Defensa decidió reducir la compra a solo 183 de estas aeronaves. Sin embargo, el Congreso aprobó un proyecto de Ley de Gastos de Defensa en 2008, que incrementó la producción del F-22 a 187 unidades. En la actualidad, existen 195 de estos aviones, de los cuales 187 están operativos y 8 son versiones de prueba. 7. Su producción terminó en 2011. Algunos miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos cuestionaron la necesidad y el alto costo del F-22 Raptor. Por esta razón, Robert Gates, secretario de Defensa, finalizó la producción en 2011. El último de la serie fue completado en diciembre de ese mismo año. 8. Un debut operacional lejos de Estados Unidos. La primera vez que el F-22 Raptor apareció en acción fue durante una misión contra la organización terrorista ISIS en 2014 en Siria. Su rol fue escoltar y disuadir a las fuerzas enemigas que intentaban atacar a las kurdas e interrumpir las operaciones. Durante septiembre de ese año y julio de 2015, realizó más de 200 vuelos sobre el territorio sirio. 9. Problemas de oxígeno. El F-22 Raptor arrastró un grave problema hasta 2012, cuando se celebró una cumbre para solucionar la falta de oxígeno que afectaba a sus pilotos. Los síntomas de la falta de oxígeno o hipoxia son peligrosos porque pueden conducir a un mal juicio o a decisiones tácticas erradas. Un ejemplo de ello es el accidente fatal ocurrido en Alaska en el año de 2011. La respiración de los pilotos solía verse afectada por la falta de una correcta presurización en la cabina. 10. Vida útil le hasta 15.000 horas de vuelo. Aunque el F-22 Raptor fue desarrollado y producido para que pueda operar durante 8.000 horas de vuelo, modificaciones en su capacidad táctica podrían extender estos números a 12 o hasta 15.000 horas de vuelo. El F-4 Phantom II, en cambio, tiene una vida útil de 3.500 horas. 11. Un gran alcance de 3.000 kilómetros. El F-22 Raptor, con dos tanques de combustible, tiene un alcance de casi 3.000 kilómetros, pese a que es un radio menor al del F-16, continúa siendo una distancia más que decente. Además, puede mantenerse en el aire por mucho más tiempo si se considera el reabastecimiento de combustible por medio del avión cisterna KC-135. 12. Puede volar a más de 1.200 kilómetros por hora. Sus motores Turbofan Pratt & Whitney F-119 PW-100 impulsan al F-22 a velocidades supersonicas de hasta 1.225 kilómetros por hora. Son miles de kilogramos de empuje para que sea casi indetectable por los radares. 13. 30 kilómetros de altura de vuelo. El F-22 alcanza una velocidad Mach 2 gracias a su capacidad de supercrucero y diseño aerodinámico. Si utiliza su dispositivo posquemador, la velocidad aumenta y puede superar una altura de vuelo de casi 20 kilómetros. 14. Problemas de software. Un escuadrón del F-22 Raptor celebraba una ruta desde Hawái hasta Japón, que significaba el primer despliegue del avión en el extranjero, pero durante el camino se encontró con un gran problema de software. El error afectó al sistema de navegación mientras cruzaba la línea internacional de cambio de fecha, lo que le obligó a regresar a Hawái a esperar a ser reparados. 15. One Army Man. El F-22 está equipado con electrónica e instrumentos para localizar y derribar al enemigo, sistemas que suelen estar separados en la cabina. La aeronave fue diseñada para que solo un miembro de la tripulación pudiera manejar todo sin necesidad de un segundo piloto. Los sistemas de aviónica del F-22 son los primeros de su tipo en incluir sistemas de guerra electrónica, radar y gestión de armas compactados en el sistema de vuelo general. 16. Equipa un radar avanzado. Creado para operaciones de ataque y superioridad aérea, el radar AN APG-77 es un componente crítico de las capacidades de sigilo del F-22 Raptor. Incluye mecanismos para funcionar en cualquier condición climática, una apertura activa, una baja sección transversal radar y detección de objetivos, y un radar de barrido electrónico activo, AESA, con 2.000 módulos que lo hace casi indetectable. El AN APG-77 proporciona al piloto información exhaustiva antes de que el F-22 sea detectado. A través de un enlace seguro, también comunica información de voz y datos e interfiere con los sistemas electrónicos del adversario. 17. Sistema de detección de amenazas único. El sistema AN ALR-94 fue desarrollado para enfrentar las amenazas del F-22 Raptor. Incorpora opciones de guerra electrónica ofensiva y defensiva, como advertencia de radar, soporte para apuntar y autoprotección. Con el AN ALR-94, la aeronave puede geolocalizar a los enemigos al detectar sus radares a distancias específicas. Gracias a esta cualidad, el sistema limita la emisión del radar del F-22 para evitar revelar su propia ubicación. Los datos recopilados por el AN ALR-94 proporcionan al piloto una conciencia situacional sobresaliente, así como la habilidad de responder rápidamente ante las amenazas. 18. Procesa más de 10.000 millones de instrucciones por segundo. El F-22 tiene dos procesadores integrados comunes, SIP, por sus siglas en inglés, para el procesamiento central. El SIP funciona como el cerebro de los sistemas aviónicos. Procesa datos de radar, datos de comunicación, navegación e identificación, y 10.5 mil millones de instrucciones por segundo. La aeronave tiene la capacidad de utilizar un proceso llamado fusión multisensorial, que combina información recopilada del radar y otros sensores, para filtrar y presentar una vista común. 19. Contramedidas. El F-22 cuenta con capacidades de contramedidas en caso de que los enemigos lo detecten, un detector de lanzamiento de misiles y un receptor de advertencia de radar. Si un adversario utiliza misiles guiados por radar o de búsqueda de calor, el F-22 lanzará bengalas que ocultarán la detección de los misiles de búsqueda de calor. La aeronave también liberará el conocido como CHA, señuelos electrónicos compuestos por pequeñas partículas de material reflectante que, al ser dispersadas, confunden a los sistemas de seguimiento. 20. Diseño furtivo. El F-22 Raptor tiene una forma angular con un diseño especial. Sus curvas poseen radios distintos para que cuando los rayos de un radar lo alcancen, lo refleje de forma irregular. El diseño incluye bordes de dientes de sierra alineados en el exterior de la cabina, una que también tiene una función similar. Las alas fueron desarrolladas para disminuir la huella de radar de la aeronave, gracias a que están alineadas con el alerón principal y el trasero. 21. Mucho espacio, pero poca variedad de armas. El F-22 tiene una bahía de armas envidiable, pero una variedad de munición es limitada. El tamaño y el tipo de arma asignada debe ser exacta, por lo que su selección es de misiles AIM-9 de corto alcance y misiles AIM-120 de alcance medio, para combate aire-aire. Para combate aire-tierra, el caza equipa bombas J-DAM. 22. Bahía de armas oculta. A diferencia del F-15 y F-16, el F-22 Raptor posee sus armas ocultas, aparte de sus tres bahías de armas. La bahía principal puede llevar seis misiles AIM-120 o dos bombas J-DAM, mientras que las otras dos pueden cargar dos AIM-9. También posee oculto un cañón M61-A2 de 20 milímetros. La razón por la que cuenta con una bahía interna es para reducir su visibilidad. En misiones en las que el sigilo no es una prioridad, puede llevar armas y tanques adicionales de combustible de forma externa debajo de las alas. 23. Reutiliza el asiento del F-15 y el F-16. Durante el desarrollo del F-22, los ingenieros investigaron nuevos diseños de asientos, pero finalmente escogieron los mismos que equipan a sus aviones predecesores, como el McDonnell Douglas Aces II, de eyección avanzado. 24. Sistema especial SMS. Los F-22 equipan un subsistema conocido bajo el acrónimo SMS, un sistema que se encarga de regular las puertas internas de la bahía de armas, las contramedidas, la artillería y las secuencias de lanzamiento. También opera las armas de emergencia y cuenta con un controlador, fuentes de alimentación y dos filas de módulos electrónicos estándar. 25. Un software con 2 millones de líneas. Con casi 2 millones de líneas de códigos escritas en su mayoría en el lenguaje de programación estándar del Departamento de Defensa, el software del F-22 se encarga del sistema de aviónica con tres bloques diferenciados. El primero de ellos es utilizado por el radar, el segundo es empleado por el sensor, mientras que el tercero incluye la fusión completa de los sistemas de sensores. La última sección del código se encarga de distribuir la información de una forma táctica. 26. Es un complemento en la fuerza aérea. El F-22 Raptor permite que otros aviones funcionen de una forma más eficiente. Tanto el F-18 como el F-15 aumentan su rendimiento cuando trabajan en conjunto con este caza, que les otorga un mejor conocimiento de la situación. Además, puede también acompañar al F-35 optimizado para el combate aire-tierra. 27. Puede ser un mini AWAC. El F-22 es tan versátil que en las operaciones en las que participó no solo realizó ataques de precisión, sino que también se encargó de la superioridad aérea. La aeronave es útil para descongestionar el espacio aéreo de los aviones enemigos, algo que es posible gracias a la gran cantidad de sensores activos y pasivos que equipa, y a su capacidad de operar cerca del campo de batalla. Pese a que no fue diseñado como una plataforma de control de alerta temprana aerotransportada, su sistema le permite trabajar como una versión reducida de una, encontrando objetivos y cooperando con aliados. 28. Es actualizado constantemente. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ordenó en 2019 que comenzaran las actualizaciones del F-22 Raptor para que pudiera equipar misiles IM-120D, misiles IM-9X y otros pájaros aire-aire. El misil IM-120D aumentó su rango de ataque, navegación GPS y enlace de datos bidireccional. Tiene un fusible renovado y un dispositivo de encendido totalmente digital. La Fuerza Aérea quiso en el 2021 mejorar las comunicaciones entre casas, de cuarta y quinta generación, por medio de los enlaces de datos. Lockheed Martin trabajó en un paquete de software llamado Actualización 6, que vincula el F-22 y el F-35. 29. Las variantes del F-22 que nadie conoció. Hubo una gran cantidad de variantes y derivados del F-22 Raptor que nunca vieron la luz del día. Uno de ellos fue el modelo B, diseñado para tener dos asientos, pero el proyecto fue abandonado en 1996 para reducir los costos de desarrollo. Otra variante fue la Naval, que buscaba reemplazar al F-14 con un caza con alas de barrido variable, pero el programa se canceló en el año de 1993. Otros derivados fueron el F-22 y el X-44 Manta. El primero iba a ser un bombardero furtivo supersónico de alcance medio, mientras que el X-44 presentaba controles de vectorización de empuje. El F-B fue cancelado en el año 2006, mientras que el X-44 dejó de ser un programa viable seis años antes. 30. F-22 con tecnología de F-35. Lockheed Martin lanzó en secreto un derivado del F-22 en 2018, que no solo incluiría cambios estructurales en el fuselaje, sino que también tendría el revestimiento furtivo y la aviónica del F-35. Durante el mismo año, Lockheed Martin quiso crear un híbrido que combinará las mejores capacidades de ambas aeronaves. 31. Es un modelo internacional a seguir. El desarrollo de este caza obligó a que los enemigos de Estados Unidos tengan que actualizar sus flotas hacia la quinta generación. Los aliados, mientras tanto, han podido adquirir el F-35 Lightning II. Rusia desarrolló el Sukhoi PAC-FA T-50 y China, por su parte, el Chengdu J-20. Ambos aviones fueron inspirados en el diseño del F-22. Equipan sensores y tecnología furtiva. Sin embargo, son proyectos extremadamente costosos de mantener y realizar. 32. Una estrella de cine en numerosas películas. El F-22 Raptor ha aparecido en numerosos éxitos de Hollywood, de forma renderizada CGI. La primera aparición fue en la película Hulk, de 2003, pero su debut real ocurrió con las películas Transformers, ya que su director, Michael Bay, pudo filmarlos gracias a que apoya públicamente a las tropas aéreas estadounidenses. Otra aparición importante fue durante la película The Iron Man, de 2008. 33. El F-22 tendrá un reemplazo de 300 millones de dólares. La Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a trabajar en la sexta generación de aviones de combate para reemplazar al F-22, lo que se cree estarán operativos en 2030. El proyecto es conocido bajo las siglas PCA y tiene la misión de mantener la superioridad aérea del país. El nuevo jet tendría un motor más eficiente que aumentaría también su alcance y mejoraría en términos de sigilo. El presupuesto sería de hasta 300 millones de dólares por unidad. Desde su diseño futurista y elegante, hasta su sorprendente capacidad para evadir radares enemigos, el F-22 Raptor se convirtió en un auténtico símbolo de superioridad aérea y una fuerza disuasoria temible. Su avanzado conjunto de sensores, aviónica y capacidad de maniobra lo convierten en un adversario casi imbatible en el combate aéreo. El F-22 Raptor representa el compromiso inquebrantable de Estados Unidos, con la excelencia en el ámbito militar y la voluntad de superar los límites impuestos por la física y la imaginación. Su legado perdurará como un recordatorio de cómo la innovación y el ingenio pueden transformar la guerra para siempre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los 33 datos interesantes del F-22 que lo hacen el caza furtivo de ataque más letal del mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.